Antes de irnos a la pausa hablábamos de un niño de Camboya, tiene nada más 18 meses, es verdad, año y medio. Y él ha aprendido a alimentarse diariamente de la leche de las vacas. Este pequeño imitó la forma en la que lo hacía un ternero y lleva un mes tomando esa leche del animal sin haberse puesto enfermo. Por lo menos así lo dice su abuelo, quien está a cargo de este pequeño. Fíjense, esta es la localidad en donde vive esta familia, recordemos esto es territorio en Camboya. El niño tiene más de año y medio, se llama Da Sofat. Y él empezó a tomar leche de la vaca cuando quiso imitar a ese ternero. Fíjense, esa mujer es la abuela y nos muestra a través de estas imágenes cómo literalmente se alimenta y toma leche, pero no es leche materna. Bueno, acá la vaca está supliendo esa función. Al principio el abuelo trató de impedir esta actitud, pero vio que el niño se largó a llorar, establece un vínculo muy cercano con esta vaca y desde entonces le permite tomar leche una o dos veces al día. Recordemos, este niño vive con sus abuelos porque sus padres tuvieron que irse a Tailandia durante meses para buscar trabajo y el abuelo dijo que la vaca no reacciona cuando el niño toma su leche, pero teme por la salud de su nieto si persiste en esta práctica. Recordemos, niño de un poquito más de año y medio alimentándose dos veces al día de leche de esa vaca. Bueno, más que una vaca ya lo están calificando como un miembro de la familia.